Y en la placita lo espero, a mi compadre Marejuma, mi compo Jardo, con los inolvidables de Mérida, Parque Barranquemos. Agarro el cuatro y mi guitarra, me voy al pueblo a parrandear, con mis amigos en la placita, nos reunimos para tocar, hay buen ambiente y mucha alegría, todo se acerca para escuchar, mis melodías y mis canciones, que yo les tengo a interpretar, chicas bonitas en la placita, es tan sonriente, quieren bailar, vamos mis compas, a que pareja, que la parranda apenas va a comenzar. Esa placita de mi pueblito, es muy bonita y monumental, con sus jardines llenos de flores, y sus banquetas pa' descansar. Los abuelitos, siempre contentos, vienen a ella a conversar, echan sus cuentos entretenidos, a los muchachos de la ciudad, yo los domingos salgo contento, a la placita para cantar, con simpatía y con mucho gusto. A la placita voy a alegrar, a mis amigos y a la muchacha, y a los viejitos para gozar. ¡Gracias!